Buenas tardes a todos. Muchas gracias por continuar asistiendo a la celebración de las documentación en relación con las direcciones de comunicación de las empresas. Estamos ya en la recta final, como se suele decir, y vamos a asistir a una mesa redonda sobre un tema que, como pueden ustedes suponer, es de interés. Se trata de cómo formar a los documentalistas que van a prestar servicios en las direcciones de comunicación de las empresas. Y en un sentido general en las empresas. Bueno, está con nosotros el doctor don Carlos Manuel Sánchez, como saben ustedes, además de ser profesor asociado de nuestra facultad, es el jefe de estudios y documentación y el administrador de infraestructuras ferroviarias, lugarmente conocidos como ADIF. Y la doctora Belén Fernández Fuentes, que es también profesora asociada de nuestra departamento, que también va a partir de la Universidad. Vamos a tener unas intervenciones muy breves para que ustedes puedan opinar y después ya lo que nos reuniremos con unas consideraciones finales que podrá en la posición de ustedes el profesor Carlos Manuel Sánchez. La doctora Belén Fernández tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estoy intentando describir a hablar con el juez, pero bueno, mientras tanto... Yo me había planteado, me había planteado para esta tarde hablar un poco de cómo estamos enfocando actualmente toda la documentación en el actual plan de estudios y ver los posibles enfoques que deberíamos darle y que de alguna manera acercan, acercan más a los alumnos, están los alumnos muy revueltos, estamos esta tarde. Sí, por favor, puedes ir ahí. Sabemos que es la hora de la sexta. Muy mala hora para todos. Bueno, un poco ver cómo todos estos... cómo el nuevo plan de estudios podría favorecer que desde las facultades de comunicación y desde las facultades de documentación se empezara a trabajar no en torno a lo que tradicionalmente se ha trabajado sobre todo en la comunicación, que es a formar buenos periodistas, que está muy bien, buenos publicistas, que también está muy bien, y buenos comunicadores audiovisuales, que también está bien, sino ir un poco más allá, porque en mi experiencia como profesora siempre me he encontrado que se quedaban abandonadas todas las áreas que tenían que ver con la dirección de comunicación en la empresa, que me parece que son unas salidas excelentes y muy interesantes para alumnos especialmente de comunicación, pero también de documentación. De hecho, algunas universidades, dentro de sus planes de estudios de documentación, ya tienen implantado todo el tema de gestión de la información y de comunicación en términos. interna. Bueno, para ver si lo tengo aquí delante y ya no traerá. No, 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 si queréis... Bueno, me planteaba entonces, decía que efectivamente, en principio estamos formando a los alumnos, especialmente desde la documentación informativa, que es desde donde yo me había planteado empezar, en unas enseñanzas que les encaminan a ser grandes figuras, pues de la publicidad, del periodismo, o de la comunicación audiovisual, lo voy a poner ahora mismo. Bueno, estamos enseñando, estamos enseñando eso, hacer buenos profesionales dentro de unos mundos muy generales. Ahora, nos estamos olvidando de que la comunicación funciona entre individuos, grupos e instituciones y entre ellos mismos el festival a la redundancia. Y nos estamos olvidando, sobre todo, de los gabinetes de comunicación, que yo creo que están siendo siempre los grandes olvidados en las carreras, tanto de comunicación como de documentación. Entonces, me planteaba de entrada que el departamento, hacer unas ramas, unas ramas, muy rápido, lo voy a explicar, del departamento de comunicación, donde faltarán algunas, porque un departamento de comunicación va mucho más allá de lo que yo pueda explicar en este rato, donde aparece toda la conexión con el negocio, entre la empresa a través del departamento de comunicación y toda la comunicación interna de la empresa, toda la conexión con los demás, la conexión con el mundo, que no son las demás personas y las demás empresas, sino todo el mundo exterior, donde se incluyen los medios de comunicación, etcétera, etcétera, y la conexión con la marca producto, que se va informando a través de buen análisis y de buen trabajo en torno al examen interno de la propia empresa, sea del tipo que sea. Dentro de la conexión con el negocio, se está hablando en publicidad mucho de comunicación interna, en esta facultad en concreto hay algunos departamentos, especialmente de publicidad y de sociología, que están trabajando sobre la comunicación interna, del manejo de incidentes, de cómo trabajar con el personal de la empresa y manejar esos posibles incidentes que pueden surgir, y de los recursos humanos en marketing y finanzas. Yo considero que eso es una parte que debe seguir donde está, está en los departamentos de comunicación audiovisual, publicidad y marketing, por lo menos en esta facultad. En cuanto a la conexión con los demás, sin embargo, ya sí podríamos tener un papel importante los profesores de documentación a la hora de formar a futuros profesionales de gabinetes de comunicación. Por un lado, porque vamos a ser capaces de transmitir la forma de analizar los medios, vamos a ser capaces también de transmitir ese análisis de los medios a los demás, y ahora voy a abundar sobre esto, y por otro lado también vamos a vernos de alguna manera, vamos a estar capacitados de alguna manera también a ver cuáles son las cuestiones dentro de la comunidad donde se inserta esa empresa o donde se encuentra la institución y toda su forma de comunicarse, tanto con la empresa como con los distintos usuarios, que se ve reflejada por supuesto. En la conexión con el mundo, y aquí ya sí que casi indudablemente somos la parte de la disciplina documental que les tenemos mucho que decir, tenemos en primer lugar la documentación, la documentación que se genera de esos medios, la documentación que se genera de toda la información que genera la comunidad y la documentación que se genera del conocimiento de la idea que de nuestra empresa tienen los usuarios o las personas de la calle. Y toda esa documentación nos va a posibilitar analizar qué está pasando fuera de la empresa y qué está pasando dentro de la empresa, y crear nueva información que nos sirva de alguna manera para hacer crecer a la empresa o ubicarse a la empresa en el sitio donde debe estar, en un mundo donde además hay muchísima competencia, y tener claras estas ideas parece fundamental. Bueno, en cuanto a la conexión con marca-producto, pues estamos hablando de imagen corporativa, por lo tanto, lo paso rápidamente. ¿Qué debemos enseñar los profesores de documentación o qué debemos enseñar desde la documentación, tanto desde la documentación informativa como desde las facultades de documentación, en este sentido? Creo que es importante que enseñemos temas sobre investigación de medios, temas sobre análisis de información, que ya lo estamos haciendo, y temas sobre difusión de la información. Quizá lo que menos estamos enseñando, no sé si están de acuerdo conmigo los otros profesores del área, es la investigación en medios y la difusión de información. Son quizá los capos más olvidados dentro de nuestra disciplina. El análisis de información, como nos parece fundamental, y además es una parte muy importante de nuestra disciplina, lo estamos haciendo, lo estamos enseñando. La investigación de medios, quizá dentro de todo esto, pueda ser el hermano más pobre de los tres. ¿Cuáles son las competencias del documentalista? Es decir, ¿cómo llega el documentalista? ¿Cuáles son las competencias del documentalista y cómo vamos a acoplar todas esas competencias que necesita el director de un gabinete de comunicación o el personal de un gabinete de comunicación con esas competencias del documentalista? Una de las competencias del documentalista es recuperar y seleccionar información relevante para objetivos concretos. Esto aparece en los libros blancos nuevos del plan de estudios y aparece también en cualquier manual de documentación donde se explique cuáles son los objetivos de la documentación. Otra de las competencias son analizar y organizar dicha información para hacerla útil. Si recuperamos y seleccionamos la información, por muy relevante que sea, y no somos capaces o no tenemos las herramientas necesarias para organizarla y analizarla, no se la estamos acercando a nadie, no se la estamos acercando al cliente o al usuario, luego no la estamos haciendo útil. Y por último, tenemos que aprender o enseñar a difundir la información de forma eficaz. Mi propuesta sería, o la propuesta desde el conocimiento de los nuevos planes de estudio, sería, por un lado, para recuperar y seleccionar la información, deberíamos enseñar a nuestros alumnos a que conozcan cuáles son los almacenes de información valiosa. Por ejemplo, toda internet invisible. Que tengan capacidad de ir a buscar una información concreta en un sitio valioso. Que nos olvidemos, mis alumnos de aquí siempre dicen, es que usted le tiene manía a Google. No, no es verdad, Google es un sitio estupendo y es un motor de búsqueda fenomenal y yo lo utilizo todos los días. Creo que lo utilizamos todos los que estamos aquí todos los días. Pero hay almacenes de información muchísimo más interesantes que Google y muchísimo más específicos. Por otro lado, hay que conocer las fuentes de información relevante. Y ahora, por ejemplo, tenemos todo el tema de la web 2.0 y de los blogs que van creciendo, sobre todo en temas de comunicación corporativa. Tener, eso lo veremos ahora más adelante, tener de alguna forma recogidos esos blogs y que me vayan sirviendo la información de forma rápida, eficaz y solo la información que yo necesito. O incluso los periódicos, cualquier periódico ya tiene una capacidad de sindicación y nosotros podemos tener acceso a las noticias sin leer el periódico completo. Parece que es importante en este campo. Por lo tanto, deberíamos haber transmitido a los alumnos cuáles son esas fuentes de información relevante. También deberíamos haber transmitido o deberíamos transmitir el conocimiento de las tecnologías de acceso a la información, que son muchas y cada vez más novedosas. Creo que esta mañana ha habido algo sobre esto, pero es muy importante. Y de hecho, en los planes nuevos de estudios se está hablando mucho de tecnologías de la información. Por supuesto, el conocimiento de las herramientas de vigilancia de la información como un punto fuerte para la empresa. Ahora está muy de moda el tema de la vigilancia tecnológica. La vigilancia tecnológica no es otra cosa que perseguir una serie de sitios que me pueden dar información importante y ir viendo sistemáticamente, de forma sistemática, que la información me están dando para yo poder utilizarla y mejorar la competitividad de mi empresa o de mi institución. Y por último, también habría que enseñar el conocimiento de las herramientas de almacenamiento de información, que son variadas porque tienen mucho que ver también con las nuevas tecnologías. En cuanto a las estrategias de análisis, las de siempre, sistemas de representación de la información y sistemas de clasificación y resumen. En muchos casos ya también automatizados, lo cual facilita de alguna forma el acceso a la información. Siempre pensando que esa automatización detrás tiene un componente humano. Es decir, la tecnología yo creo que siempre la deberíamos considerar como una herramienta. No como ahora estamos en un proyecto en el que hay un sistema precisamente de vigilancia tecnológica que funciona como un agregador, pero claro, eso se va alimentando todos los días a través de unas personas que van enviando la información. No podemos olvidar que las herramientas no funcionan si no hay alguien detrás enviándoles la información. El conocimiento de las herramientas de organización propias de la web semántica, que es a lo que me refería antes con las tecnologías, fundamentalmente nuestros alumnos deberían saber utilizar bases de datos, no solamente crearlas sino también explotarlas, o tener por lo menos una idea de cómo se construye una base de datos. Todo el tema de sindicación y todos los sistemas de gestión de la información que actualmente en la web van por dos sitios. Por un lado está Zotero, que es un sistema de gestión de la información gratuito que está en internet, que funciona muy bien, que produce informes automáticos, lo cual es muy útil para cualquier empresa, poder tener unos informes automáticos, etc. Cognotea es otro sistema muy parecido a Delicius, pero más pequeñito, con lo cual no nos perdemos en toda la información que aparece en Delicius, que es demasiado grande. Y por otra parte todos los sistemas tradicionales de gestión bibliográfica como son Repdesk, Ennote, Procite, etc. Bueno, y por último la difusión eficaz de la información. Para ello tenemos que enseñar a analizar las necesidades de información de nuestros alumnos, perdón, de los usuarios, nuestros alumnos deben aprender a analizar esas necesidades de información, a dar respuesta eficaz a las demandas de información y a conocer la evolución de las necesidades de esas demandas. Con todo eso serán capaces de crear información adecuada a esas necesidades y demandas, a través de la redacción de informes y a través de los soportes y formatos, del conocimiento de los soportes y formatos adecuados para llevar esa información. Me planteaba ya por fin en las carreras cómo se podría reflejar todo esto. En periodismo, por tradición, serían los famosos gabinetes de prensa, han estado siempre ahí. En publicidad y relaciones públicas, todo esto se refleja en la comunicación corporativa y en la comunicación interna, y en comunicación audiovisual, en las nuevas tecnologías multimedia y en el acceso universal a la información, que también es un ámbito que se está estudiando ahora con bastante fuerza. Y, ¿nada más? Y damos las gracias a la doctora Fernández por la síntesis tan magnífica y en poco tiempo que nos ha hecho acerca de los pandeminos que no permanecer en cualquier programa de formación de documentalistas. Ahora damos la palabra al doctor Carlos. Antes de ver, para que también añada algunas consideraciones relacionadas con el tema. Seré breve y conciso. Bueno, antes de todo, yo quiero felicitar a los alumnos del primero de... por haber hecho... Muchas gracias, muchas gracias. Sé el esfuerzo que habéis hecho, ¿vale? Venga. Podemos estar en un guía de esa hora. Vamos a ver. No, yo no tengo mucho que añadir. A lo que ha dicho la profesora, la doctora Fernández, la doctora Fernández, excepto lo que ya hemos comentado en clase en algunas ocasiones. Que efectivamente, pues como dice la profesora, se deben conocer los medios, se debe analizar y tratar documentalmente los documentos, las informaciones y se debe aprender a difundirlos. Como ya decía, debéis conocer el funcionamiento, la manera de hacer, dimos a una clase sobre esto, pues generación de base de datos. A mí, lo único que voy a decir aquí, es cuando decía la profesora Fernández, la información relevante. ¿Cuál es la información relevante? ¿Qué es lo que tenemos que enseñar para aprender a seleccionar, quizás sea el aspecto más importante, vosotros que estéis en primero, que estéis iniciándoos en la carrera, cómo seleccionar aquella información que de verdad va a ser de interés? Pues si estás en un medio de comunicación para elaborar tu noticia, tu reportaje, tu crónica, y si estás en otra organización o en una dirección de comunicación, para poder entregar la información rápida y eficaz a quien te la demanda. Pues voy a dar un truco, un truco que a mí me parece que es fundamental, y que tiene que ver con el mousse, el mousse, el póker, el ajedrez, cualquier juego, porque desde la teoría de los juegos, de Von Neumann, escucha este nombre, desde la teoría de los juegos, quedarnos con esto, teoría de los juegos, Von Neumann, la estrategia consiste, sobre todo, fundamentalmente, en pensar en adelante y regresar hacia atrás, caminar hacia atrás. ¿Qué hay que ver con esto? Lo importante es tener los objetivos claros, saber hacia dónde quieres ir, dónde quieres llegar, y una vez que tienes eso claro, de lo que se trata es de caminar hacia atrás para ir depurando, eliminando todas aquellas decisiones, todas aquellas informaciones o aquellos documentos que te desvían o que te separan de ese objetivo final de tu postura. Esto es estrategia. Por lo tanto, la estrategia documental sería saber exactamente cuál es la demanda que me piden, y por lo tanto, ponerme en el papel del usuario o del cliente, y a partir de ahí, ir caminando hacia atrás para ver cuál es la información que hay que desechar, cuál es la información que de verdad es eficiente. Y en ese papel de usuario puede estar un periodista, puede estar alguien de la organización, en distintos departamentos de la empresa que os demanden información, o puede estar dentro de la dirección de comunicación de una empresa que es el objeto de estas jornadas, el gabinete de prensa, el gabinete de publicidad, o el gabinete de protocolo. En definitiva, y a cabo ahora, ahora sí de verdad, lo que importa es ser capaces de recuperar la información, lo más importante de la documentación, en el final, además de la función de conserva, es la de difundir esa información, la visión epifánica de la información, que se manifieste esa información, que se haga pública, y por lo tanto, que se haga eficaz, y además que se haga de forma rápida, porque en los medios de comunicación, en la actualidad, lo que nos van a exigir siempre es en rápida. Y eso es lo que tenéis que aprender, en mi opinión. Y nosotros ser capaces de transmitir la información. Muchas gracias. Bueno, antes de dar la palabra, en fin, a las personas de la sala que quieren intervenir, lo que invitaremos a participar, a los profesores que tenemos con nosotros, yo solamente también unas ideas muy breves, y empezar por el tema del MUSE, que ha citado, y sí, cuando yo era estudiante, en la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto, en el siglo pasado, al final, en las últimas ficas de atrás, se jugaba al MUSE. Bueno, y las partidas realmente estupendas, pero hábamos con los estudiantes del primer curso, en vez de jugar al MUSE, se dedican a hablar. Y yo les quería sugerir, que aprovecharan, que son muchos, pues para lo primero, jugar al MUSE, quedar con las compañeras, etc. Era una carrera que no hacía, donde curiosamente había muchas más chicos que chicos, efectivamente, como ahora ocurre en esta facultad. Bueno, la segunda cosa que les quería decir, un poquito más en serio, pero tampoco sin estaderme, es que tenemos siempre que tener ideas claras de las cosas, y hacernos preguntas, pues muy claves, por ejemplo, ¿por qué se estudia documentación en esta carrera? Porque alguno de ustedes habrá preguntado a llegar a primero, han visto la lengua de asignaturas, y habrán dicho, ¿y por qué se estudia la documentación? ¿Por qué? ¿O por qué la redacción? ¿O por qué la lengua? ¿O por qué la literatura? Es lo que hay que preguntarse. Y además, con todo derecho, porque ustedes pagan una matricula, solo pagan el 20% de lo que cuesta mantenerlos a nosotros, pero el 80% lo pagamos entre todos, por sus padres, por sus tíos, sus tutores, como se decía, y también con nuestro suelo. ¿Por qué está aquí la documentación? Pues aquí estamos, la documentación se enseña aquí, porque es una ciencia informativa, y esto es una facultad de ciencias de la información, como veíamos antes, o como veíamos esta mañana. Pero vamos a hablar del documentarista muy brevemente. El documentarista es el emisor de ese proceso de información, que llamamos de información documental. Es un proceso informativo especial. Es un proceso que depende de otros procesos. Si alguien no informa, nosotros no podemos documentar, así es decir. Si alguien no publica un periódico, un libro o un artículo, nosotros no podemos informar acerca de la existencia y del aprovechamiento potencial de ese documento. Si no hay información, no hay documentación. Toda documentación es información, pero no toda información es documentación. Si una información no se registra en un soporte físico, por ejemplo, si un telediario no se graba, no puede haber documentación, porque eso se le llama la idea. Si el partido de esta noche, como sabe, que está a firmar en día, no lo grabamos, estaremos viendo información, pero no tendremos documentación. ¿Por qué? Porque si no lo grabamos, no podemos utilizar posteriormente esa información. Y por eso se ha inventado el documento. El documento es una feliz invención donde se conjuntura un mensaje, palabras erradas, como decía Homero, y un soporte físico donde podemos grabar, fijar el mensaje. Cuando el ser humano no tiene, por supuesto, disquete, no tiene ordenadores, utiliza la piedra, las paredes de una caverna para mostrar los mensajes. Y se ha utilizado la piel humana y el papiro, que es la planta, el perramino, que es la piel de la tornera o de la vaca, etc. El documentalista, también ese nombre forma parte de ese problema que esta mañana denunciábamos de la ingenuidad terminológica. Se habla de documentalistas, de bibliotecarios, de archiveros. Fíjense ustedes, si a alguno de ustedes ahora se le ocurre preguntarnos qué diferencia entre un bibliotecario y un documentalista, pues nos da la tarde. Nos da la tarde. Así que, por favor, no nos pregunten eso. Así que vamos a hablar del sujeto emisor dentro del proceso de la documentación. El primer sujeto emisor es el autor del documento. La persona que era esté tomando algunos apuntes, si es que merecemos que alguien tome nota de lo que decimos, ese es el primer sujeto de la documentación. ¿Qué se hará con ese papel? Ese papel se tratará, se catalogará, se examinará, se guardará en una carpeta. Eso ya lo hace el profesional del documento. Y finalmente, alguien utilizará ese papel como fuente de información para obtener otra información. Ese ya es el comunicador. Por tanto, el sujeto emisor en un proceso informático documental es muy complejo. Vamos a llamarle a eso que se les parece bien profesional del documento. Un archivero, un bibliotecario, un documentalista, etcétera, son sujetos emisores del proceso documental en diversos niveles, con distintos tipos de mensajes documentarios, con distintos tipos de sujetos receptores y que pueden utilizar en los mismos medios de difusión o distintos. La formación de los documentalistas, que es la punta de la referencia por mil ustedes, si no sabemos exactamente qué es la documentación, me temo que no sabremos cómo formar al documentalista, porque no estaremos de acuerdo en la figura que tratamos de formar. Así que ustedes son todavía colegios de ideas, seres de laboratorio, pero también nosotros somos seres de laboratorio. Lo que pasa es que nosotros manejamos las probetas y ustedes están dentro como bichitos de todas las probetas, pero también nosotros... No sé si me ha sucedido. Si me ha sucedido, perdón. Bueno, pero nosotros también estamos realmente experimentando. Se dice tradicionalmente que el documentalista puede ser generalista, y aquí las diplomaturas y las licenciaturas de documentación figura muy discutida, pero sobre todo el documentalista debe ser especializado, porque solamente el conocedor del contenido de los documentos puede ser el tirano, puede aprovecharlo, y puede con ellos aconsejar a un usuario. Ahora les volveré a decir un poco esto. Ahora, ¿qué pasa en los son días? Pues que cualquier ser humano en la práctica es un documentalista. Desde que se inventa un internet y te llamaron motores de búsqueda, cualquiera de nosotros se convierte automáticamente en documentalistas y saberlo. Así que cuando en nuestra casa nos dice nuestra mujer, esposa, madre, tía, padre, madre, oye, ¿de qué tanta la película que ponen en el cine de nuestro barrio? Pues en el centro comercial más cercano. No te preocupes, mamá. Google. Y ya estamos buscando información. Y se nos dan toda la información. La ficha técnica, los actores, el arte, el argumento, la cantidad de veces que se ha visto esa película, la recabación en taquilla en Estados Unidos y en Francia, etc. Eso no lo hacía que es un documentalista, un archivero, claro, ahora lo hacemos nosotros. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la relación entre el ciudadano? Ustedes son ciudadanos también, estudiantes, y el documento. Pues ha habido una transformación que brevemente nosotros hemos utilizado unos términos latinos, por ejemplo, el homo sapiens. Por cierto, homo sirve para hombre y para mujer, no en el que soy antifeminista. El homo sapien es el hombre de la cultura escrita, de la reflexión y de la capacidad de la extracción. En la medida en que leemos poco, perdemos capacidad de imaginación y de extracción. Después viene el homo videns, que es el homo, la persona de la televisión, entre las cuales me incluyo. Ustedes, a los hombres, les dijeran que todos los días a las cuatro veo una película de indios entre la madre y a las seis y media otra película de indios en el canal de Castilla-La Mancha porque se ve desde mi casa. Esa es el homo videns. ¿Cómo es posible que yo vea? Pues sí, mi mujer es extraña. Mientras veo las películas, pues trabajo, escribo y tal, y me ayuda bastante. Perdonen esta exageración y esta confesión muy personal. Todos los días vemos televisión. Hay algunos especificos extraños, una querida compañera de mi departamento me dice que llevas tres días sin enchufar la televisión. Bueno, yo no admiro, pero normalmente vemos televisión, vemos películas, el mundo de la imagen nos cultiva, vemos anuncios en televisión, vemos grandes carteles, todo eso es imagen que entra entre nosotros. Esa persona que está enamorada de la imagen un día descubre que dispone de un ordenador y se convierte en el homo digitalis. El homo digitalis es la persona que ustedes como nosotros que llevan un teléfono móvil, un PDA, un reloj que le da no sé cuántas mediciones, por supuesto un ordenador portátil en el bolso, en el bolso de las chicas caben también los ordenadores portátiles y que llegan a su casa se meten en su habitación en su estudio y se convierten en cosmopolitas digitales porque desde allí conectan con todo el mundo mundial. El más pudiera estar todo el día un año entero sin salir de su habitación conectados con el mundo. Sí, a cambio de que nuestra madre, esposa, madre o hermana nos pasara de vez en cuando una ración de comida. Ese homo digitalis automáticamente se considera capaz de buscar personalmente la información y se convierte en homo documentalis. Y entonces, ¿cuál es nuestro papel? Si todos ustedes saben documentarse, si todos ustedes saben donde se estudian las mejores carreras, las mejores vacaciones, etcétera, ¿qué pasa con nuestro papel? Pues saben lo que pasa con nuestro papel? Que ustedes son pasajeros, ustedes me refiero a los ciudadanos, que entran en el barco que navega por el proceloso barco de internet y se suelen lavar porque están usurpando las funciones del capitán, del documentalista, del homo documentator. Y en este momento nosotros nos tenemos que replantear cuál es nuestro papel y el ciudadano se debe replantear cuál es su papel. Porque el homo documentalis se puede hablar y el homo documentator es nuestra misión. Nosotros tenemos que formar homo documentator o mejor dicho, ya que tenemos un latinista cerca de aquí, homines, documentatores. Supongo, ya habría que decir el problema. Y ese es el problema que nosotros tenemos, saber exactamente hasta dónde debemos llegar y saber en qué medida debemos auxiliar al ciudadano. Pero lo que sí parece claro es que la tendencia es que el documentalista sea un consejero, un asesor, un conductor, un piloto de la nave que todo ciudadano ahora es capaz de repuntarse para navegar, como les decía, por el inguizaje o el internet, recordando a Homero. Y ya finalmente, ¿qué tiene esto que ver con la documentación en la empresa? Pues en la empresa informativa. En la empresa general, yo creo que el documentalista debe ser experto. Es, como siempre, en los contenidos de la organización en la que se mueve para poder ayudar a cumplir y evitar sus objetivos y naturalmente experto en documentación. Estoy poniendo ahora mismo en tela de juicio, seguramente sin tener la formación actual de los documentalistas. Seguramente la formación mejor que se pueda dar es la que ustedes van a recibir, aunque sea en menor medida. Ustedes van a ser expertos en información de actualidad y en documentación. Posiblemente, los expertos puramente en documentación, que son nuestros queridos colegas de la Facultad de Documentación, es posible que no lo van a triunfar por eso, porque solo saben técnicas instrumentales, pero es posible que no sepan aplicarlas a lograr los contenidos. Yo lamento mucho decir esto, como ustedes se pueden imaginar, pero en el último seminario que tuvimos sobre documentación en medios de comunicación, los jefes de documentación de visoras de radio, de televisión y de prensa que estuvieron con nosotros nos decían eso, que querían personas de las facultades de Ciencias de Información que supieran documentación. Por tanto, yo les animo a que más allá de lo mucho o poco que puedan aprender en la asignatura de primer curso, a que sigan cultivando esta disciplina. No solo para ayudarse a ustedes como intelectuales o posturiosos, sino porque pueden desempeñar probablemente un buen puesto de trabajo. Muchas gracias. No sé si la doctora Fernanda de Bajón a la que me ha referido quiere añadir algo. Bueno, pues, no sé cuánto te ha referido a la que me ha referido a la que me ha referido. Sí, pero bueno. Claro, está bien. Por pensarlo, eh. No, estoy refesionando sobre la teoría. No, por eso, una referencia a la facultad en la que tú profesas, por eso. No, ahí no me ha entrado. Estoy refesionando sobre la teoría retrospectiva que nos ha marcado. La teoría epifánica. No, la retrospectiva. Y luego, otra propuesta que el profesor López López ha hecho a los alumnos con el tema del MUMUS y que no dejan ustedes de hablar. Yo creo que ustedes apuestan más por la comunicación que por el juego. Eso es evidente, ¿no? Que no dejan ustedes de hablar en las clases, así. No voy a entrar en el aspecto que ha reflejado el profesor López. No sé muy bien si es esta la finalidad. Van a salir mejor formados los documentalistas que se dediquen al ámbito del periodismo. Van a salir mejor formados aquí, que en la facultad de documentación. ¿Era eso? ¿No? ¿Sí? No, yo, no, no. Es que la permitida y la traducción del documentalista era siempre por personas especializadas. Primero, expertos en una carrera y después documentalistas. Y ese poder se rompió cuando la escuela de bibliotecarías de la Diputación de Marcelo Láser se convirtió en la primera escuela universitaria de biblioteconomía y documentación a la cual se cierra desde la mochila. Entonces, por un lado, estamos formando documentalistas generales, generalistas y por otro documentalistas especializados. Aquí, los documentalistas que salgan, aunque solamente sea un año de carrera, una sinatura, son documentalistas especializados. Es decir, apretan las técnicas documentales al punto de la información de actualidad que es el objeto de estos estudios. Eso es. Si he referido al ámbito de los medios de comunicación, es posible que... Con respecto a los otros documentalistas no lo creo. Y entre otras cosas, los planes de estudio que tenemos que parece que ya van a aplicar con el espacio europeo estaban planificados con una diplomatura general y una licenciatura donde se especializaban los documentalistas. Creo que era así la orientación que hacían los estudios. A partir de ahora, con el grado, creo que se va a profundizar más en la especialización de los documentalistas. Eso es un poco lo que yo puedo sugerir al respecto. ¿Bien? ¿De acuerdo? Muchas gracias. Doctor Roque Lleves, Marcoso. Me gustaría que intervinierais vosotros y dijereis qué os parece esto de la documentación, qué imagen nos damos y qué nivel de tecnología tenéis porque ya veis cómo está el tema. Todo es red social y todo es tecnología aplicada como herramienta. Se decía antes de trabajo y de ayuda. Pero a mí me gustaría escucharos, opináis, que sea, vamos. Quizá antes de que... Quizá el enfoque desde la empresa pudiera ser interesante. Quizá el señor Campa o alguno de sus compañeros quiera decidir algo sobre este tema, puesto que él es licenciado en documentación y además lo ven desde el ámbito de la empresa. Yo trabajo en ADIF. Ah, pero también la perspectiva de ADIF es muy importante. y lo que yo veo dentro de la empresa es que debería de ser obligatoria, no sé si en asignatura completa o por lo menos unas jornadas de formación en todas las carreras de qué es la documentación. ¿Por qué? Porque luego después cuando llegas a la empresa real y montas un departamento de documentación, no te apoya nadie. Nadie te da documentación, te cuesta muchísimo trabajo encontrarla, que te la ve, que te la faciliten, porque nadie encuentra sentido a qué sirve eso. Luego llega un momento en que montas el departamento, tienes la documentación y la gente sí cree que eso sirve para algo. Pero siguen sin encontrarle mucho sentido y por qué yo te tengo que dar este documento que luego después esto lo va a ver todo el mundo y si esto es mío o que se lo vas a enseñar a otro y todo ese tipo de cosas. Entonces, si yo qué sé, los que están estudiando económicas o los que están estudiando matemáticas, pues los mismos médicos me dan a mi tú. Si todos saben para qué es la documentación, para qué sirve y por qué tiene que ver un documentalista en la vida, en una empresa, yo creo que sería mucho más fácil en los departamentos de documentación que te fundiesen esa información y poderlo hacer mucho más práctico y más útil para la propia empresa. Sí, bueno, esta es una idea totalmente acertada. Ya diciendo esta mañana que cuando Medaño se te pide cinco se puso más esta asignatura que el nombre era totalmente exótico y parecía que esta asignatura se había hecho para nadie. Yo fui el primero pero no se hizo para mí evidentemente para los estudios y yo después me incorporé. Ahora gracias a Dios afortunadamente se nos valorará más o menos pero ya se nos valora. No cabe duda en los créditos de las películas en los programas de radio y de televisión y de la presa aparecen los documentalistas etc. Hay un primer lugar el entusismo. Tradicionalmente se decía que cualquiera podía ser en el que atacar. Todavía hay gente que cree que son documentalistas habla con unos cuantos cursos y que más o menos se sale del paso. En segundo lugar el gran riesgo de la documentación. Si fallas en una demanda prácticamente se te desmorona todo. O sea no puedes fallar en absoluto. Tienes que contestar siempre. Y aquellos que no valoran la documentación la valoran porque la utilizan lo que pasa que hacen documentación paralela. No tienen un servicio de documentación no tienen un profesional y tienen que documentarse ellos a sí mismos. Ese programa también ha cambiado pero hoy día nadie diga que no se pueden tomar decisiones que no se puede obtener nueva información si no hay documentación. Lo que pasa es que nosotros a veces no nos vendemos bien y por otra parte hay profesiones que convergen con nosotros. Por ejemplo el tema de la evaluación de la ciencia. Si en documentación se estudian los indicadores biométricos para cruzar la calidad de las publicaciones científicas ¿por qué no son documentalistas los que hacen las evaluaciones? Pues lo hacen sociólogos de la ciencia estudiantes de la ciencia a lo que a veces también nosotros etc. Por tanto el campo de documento es muy amplio y la expresión profesional del documento es amplia. Y ya para terminar siguiendo tu argumento en esos cursos básicos y obligatorios que deben darse en las nuevas carreras horarias por campo de saber está la documentación puesta en ciencias sociales la dictadura. Deben estar en todas porque quien no aprende la documentación la tiene que vender a la fuerza porque forma parte del grupo es como aprender a manejar o no sé un operador un teléfono o un hobby si es que aunque no hagamos cursos y los restos tenemos que aprenderlo. La documentación es lo mismo. La gente si no lleva un documentalista de bolsillo pero hay cosa difícil de llevar no por la mediatorización sino por costar el dinero llevar un documentalista de documentación tiene uno que aprender a documentarse que queramos o lo queramos hay que aprender a documentarse y hay guías hay manuales de autoaprendizaje de documentación por tanto debería estar como dice esto muy bien en todas las carreras al menos que de aquí se ha dado un foco de interés por la documentación puesto que estamos en presencia insisto de una disciplina informativa por tanto nuestra universidad entre esta facultad y la facultad que representa la doctora Fernanda Bajón la facultad de Ciencias de la Información evidentemente somos dos focos en fin que daríamos a la España la documentación la hace aquí en esta casa y ahora está en 16 universidades españolas con sus facultades propias gracias nos quedan tres objetores preguntan los estudiantes estamos preguntando a los estudiantes hay una pregunta ¿tenéis alguna pregunta estudiantes? ¿hay alguna pregunta para ti o no? sí entonces entonces simplemente una alusión de lo que ha habido antes soy documentalista no somos documentalistas somos de la segunda promoción de la Escuela de Hidrodeconomía de España estamos en la UBD cuando estaba en la Escuela de Estadística entonces por los comentarios que justo has hecho he tenido la oportunidad a lo largo de la después de terminar la diplomatura de hacer la licenciatura realmente reconocer que efectivamente los conocimientos importantes importantes se han hecho o sea los he conseguido después de terminar la carrera en los periodos de formación la beca con el COIE con distintas prácticas que se hizo y una vez que empiezas a trabajar realmente en la empresa sin embargo puedo entender que a los estudiantes de periodismo sea distinto el planteamiento pero que en nuestra carrera pues que hubiéramos más teoría siendo documentación siendo biblioteconomía pero sí que me gustaría plantear ustedes que son profesores unos posibles cambios en lo que es la forma de enseñar los contenidos en su participación ha dicho deberíamos 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 entonces pienso que no debería o sea es empezar ya hoy en día el acceso a las nuevas tecnologías recuerdo que cuando estamos en la en la EVD teníamos acceso al correo electrónico fuimos de los primeros en empezar con el acceso al correo electrónico sin embargo el profesor que teníamos para explicar aquello en lugar de sentarnos ante el ordenador y ver cómo funcionaba era base de teoría algo que es totalmente entonces y luego para terminar también por la otra presentación que ha habido he tenido la posibilidad de dar clases en un máster de guión para crear guiones en el cual el 80% de los alumnos eran licenciados en ciencias de información el resto eran de otras carreras y fue sorprendiente como en todos los años de ese 80% la mitad era lo primero o sea una subnatura era solamente 4 horas y era un poco de fuentes de información documentación en audiovisual darles lo que comenta deberíamos deberíamos darles las fuentes de información es decir aquí primero muy poco una base de cómo buscar y luego estas son las que hay para saber el nivel de los alumnos ya digo todos licenciados el 80% de lo que es la facultad de ciencias de información a la pregunta de ¿conocéis sitios? sí y la pregunta ¿conocéis ver tele? por ser algo muy y la mitad desconocían entonces un poco como licenciados en ciencias de información le digo sería el 30% más o menos desconocían lo que era el vertele.com entonces un poco es eso una apreciación solamente a hay voluntad pero que realmente se cambie la mentalidad y realmente se entre a formar en lo que son las fuentes la teoría está bien pero más práctica no yo estoy yo estoy de acuerdo contigo de hecho creo que quizás debería haber sido más categórica o sea debemos y de hecho yo personalmente no voy a clase de otros profesores pero sé que otros profesores también lo están haciendo y yo personalmente lo estoy haciendo o sea yo mis alumnos tanto de aquí como de la facultad de documentación prácticamente todo el curso lo hacen enganchados o un ordenador porque es verdad o sea lo que está muy claro es que la variedad de asignaturas en la facultad de documentación es muy amplia y el documentalista digamos necesita de unas bases teóricas que quizá en un año en documentación informativa es muy difícil dar y de hecho lo que necesita un alumno de documentación en la informativa tanto en publicidad como en perdón en periodismo o en comunicación audiovisual son cosas muy prácticas tienen que conocer las fuentes muy bien conocidas conocer todas las herramientas que se ponen a su disposición para organizar y para difundir la información y para acceder a la información pero claro en la facultad de documentación creo y yo he dado varias asignaturas en esa facultad hay una parte teórica donde hay unos contenidos teóricos que son sólidos y que son la base de la ciencia porque si no nos estaríamos perdiendo es decir si no hagamos un módulo de documentación nada más que práctico hay que poner una base creo que hay que poner una base teórica y hay una parte muy práctica de hecho yo he dado en documentación distintas asignaturas algunas muy teóricas otras muy prácticas que por ejemplo técnicas de indicación y resumen de documentación científica que es la que yo estoy dando es muy práctica es práctica o sea es eminentemente práctica es que no se puede enseñar a nadie indica si no le pones resaltar sin embargo documentación general que este año he dado pues tiene que ser muy teórica porque las características de la asignatura son teóricas a pesar de que el alumno conozca las fuentes de la documentación general las fuentes de todo el proceso de la documentación y todas las fuentes que le van a ser necesarias las fuentes primeras que le van a ser necesarias en su carrera sí estoy de acuerdo y de hecho aquí se está haciendo y el plan de estudios actual así lo pide son nueve créditos la asignatura de los cuales tres son prácticos y seis son teóricos y desde luego no lo sé porque no miro lo que hacen otros profesores me preocupa lo que estoy haciendo yo y lo que desde luego se está haciendo es muchas prácticas todas las semanas una práctica tanto de fuentes como de tecnología como de creación de páginas como de conocimiento de fuentes que hay un tanto por ciento de alumnos que no entran pues es que hay un tanto por ciento de alumnos que pasan por la universidad pero la universidad no pasa por ellos desgraciadamente los profesores intentamos por todos los medios efectivamente yo debería haber sido más categórica creo que eso que he contado es lo que hay que hacer en documentación en ciencias de la información o en comunicación en concreto porque si sacamos la documentación de las ciencias de la información estamos empezando también creo que en documentación en comunicación de cara a la comunicación en la empresa en otros ámbitos desde luego que queda mucho que hacer la carrera ha sido muy repetitiva yo la he hecho la carrera de documentación tiene sus no me voy a extender mucho más tiene sus problemas de repetición de asignaturas porque se dividía precisamente en una diplomatura y luego uno se enganchaba a la licenciatura de alguna manera pero creo que también si estudiamos bien cómo está yendo el tema del plan de estudios según los libros blancos según todo lo que se está haciendo en Bolonia creo que se va a ir solucionando y cada vez desde luego tendremos más a ser especializadísimos el documentalista debe estar especializadísimo si es en empresa en empresa si es en sanidad en sanidad y si es en tecnología en tecnología claro que debe estar especializadísimo porque si no no tendría sentido si no seríamos unos bibliotecarios bueno antes de dar la palabra ya al profesor pero no de los bibliotecarios no solamente quería yo añadir pero solamente un pequeno matiz a las palabras de la doctora Fernández yo creo que ya ha tocado no sé si constantemente el viejo debate de la misión de la universidad hay personas que consideran que la universidad es un centro de formación profesional bien elevado y seguramente los pensadores de Bolonia piensan que el grado y eso lo dicen paradinamente el real decreto debe ser un sistema que permita al estudiante al graduado poder ejercer una profesión en la sociedad central yo tengo un concepto más antiguo de la universidad porque la universidad está más intelectuales gente con el oficio del pensamiento el oficio del pensamiento y la reflexión no se basan necesariamente e indispensablemente en la parte o que sea complementaria sino en la teoría y el pensamiento y yo creo que los universitarios realmente se forman con la presencia de maestros que podrán demostrar que han experimentado en el ejercicio del pensamiento quizá estas ideas resultan quizá excesivamente teóricas pero cuando uno tiene un buen pensamiento o cuando su cabeza está muy bien apoblada como dirían los periodistas es mucho más fácil acercarse a la práctica yo no quiero en este sentido claro tratar de invalidar la teoría de Belén Faraday en modo alguno por supuesto yo también hago prácticas etcétera pero me preocupa que en estas disciplinas que parece que tienen mucha base tecnológica nos limitemos fundamentalmente aprender esas prácticas tecnológicas creo que detrás de la teoría de la práctica esto no es una fase mía hay una buena teoría yo aconsejaría que la gente lea piense medite hable con maestros investigue investigación es una gran fuente de reflexión porque hay que aprender a reflexionar y yo creo que en la práctica se va a hacer de una manera muchísimo más fácil pero en fin esto no es para iniciar un debate pero creo que de alguna manera este debate constantemente lo hemos planteado y que quede simplemente testimonio de que existe este debate yo puedo soñar me siento no yo aún así estoy de acuerdo insisto la teoría es importante y en gran cantidad de casos la práctica profesional es la que acerca al universitario a la práctica y a la herramienta y al día a día de qué necesito yo pero vamos estoy de acuerdo que la teoría es que si no hay nuevas teorías no hay nada nada yo voy a cerrar ya con las conclusiones yo estoy de acuerdo con dos creo que hay que hacer un marco teórico claro es un marco teórico que es importante y previo previo a no creo que las prácticas pueden ser anteriores al cuerpo teórico pero por lo demás a mí solo me queda ya finalizar con las conclusiones las frases más destacadas de las personas que han participado de toda esta jornada destacaría el profesor López Yepes don José esa indefinición acerca de la documentación que nos lleva a una concepción un poco transversal de la documentación que decía Cristina que debía debiera ser impartida en todas las carreras en todas las las enseñanzas pero precisamente esa indefinición también le da una capacidad de riqueza al mismo concepto de documentación y también por qué no decirlo un expononazo para ser capaces de delimitar el campo semático propio de la disciplina de la documentación por su parte Carlos Campa destacaría las soluciones específicas que la herramienta InMari una plataforma de repositorio de información tiene a disposición de todas las empresas y de todas las direcciones de comunicación es una herramienta que permite generar valor en la información igual que el ExisNexis que nos enseñaba el profesor Víctor de Barcelona acerca de esa enorme base de datos de valor para periodistas una base de datos muy organizada muy especializada que permite generar miles cientos de miles de documentos con un tratamiento técnico pero con una actuación personal por detrás que permite una labor catalogadora mucho más rica el profesor Sánchez Vigil hablaba de la importancia de la generación de fondos fotográficos propios para generar una riqueza dentro del área de comunicación de las empresas el profesor Fernando Ramos hablaba de la administración digital la administración electrónica y de cómo los ciudadanos queremos cada vez una información más transparente más ágil y más fácil de buscar y de encontrar el profesor Marcos hablaba de la imagen de marca de la importancia de la identidad visual corporativa y de cómo la documentación podía aportar a este intangible su propia fuerza mediante el uso de la totalidad de recursos de comunicación de los que dispone una empresa la doctora Fernández Bajón Maite ha estado hablando de un estudio exactivo sobre el estado de la investigación de la documentación empresarial y de cómo la gestión del conocimiento de estas informaciones supone el motor de una empresa el doctor López Lierpes nos ha ilustrado sobre las nuevas tecnologías el uso de las nuevas tecnologías y de cómo en estos momentos existe una sinonimia casi entre documentación y nuevas tecnologías un director de comunicación decía es un gestor de comunicación es un gestor de información y eso define también a un documentalista ambos son gestores de información capaces de generar nuevo conocimiento finalmente la doctora Belén Fernández acaba de estar con nosotros pues nos ha diseñado en una gran lección pues la manera en que se debe formar a los documentalistas en este caso en la información con esa fusión de conocimientos entre lo que es documentación y lo que es información que parece enriquece y daría perfil a una profesión nueva o a un futuro profesional muy especializado y demandado en la sociedad de la información y por mí pues quedan dices estas conclusiones de la jornada y de la profesora con este aplauso que era que es una de las jornadas y una vez agradecemos la atención y la confianza que nos han expresado por agradecer aquí por todos los unidos muchas gracias gracias